Manuel Baltar también presentaba hoy la nueva aplicación para dispositivos móviles de la institución provincial. Una tecnología que se puede descargar gratuitamente desde hoy en el móvil buscando el epígrafe de provincia inteligente. Incluye gestión de incidencias y sugerencias de los ciudadanos, un apartado del presidente responde, noticias de la diputación, un apartado de termalismo saludable y próximamente permitirá gestionar impuestos locales, entradas para eventos, gestionar publicaciones del ente provincial, inscribirse en cursos de formación, además de tener acceso a programación cultural y deportiva de la diputación.